Su Majestad el Rey Felipe VI ha presidido el acto organizado por el Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniversario del 23 de febrero de 1981. A su llegada a la carrera de San Jerónimo, el Jefe del Estado ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la presidenta del Senado, Pilar Job, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Tras acceder a la Cámara Baja por la Puerta de los Leones, la comitiva ha saludado en el escritorio del reloj autoridades e invitados. Posteriormente, Su Majestad el Rey, junto a las altas autoridades del Estado, se han dirigido hasta el Salón de Pasos Perdidos, donde se ha desarrollado el acto. En primer lugar, ha tomado la palabra la presidenta del Congreso. Recordamos hoy que hace 40 años nuestra democracia supo responder con firmeza y con éxito al asalto que pretendía acabar con la libertad y el pluralismo en España. Recordamos que la sociedad española y los poderes democráticos utilizaron su legitimidad y los instrumentos que la Constitución les confiere para derrotar el intento de golpe de Estado y proteger los derechos de los ciudadanos y la convivencia libre y plural propia de nuestro sistema político. A continuación, Felipe VI se ha dirigido a las autoridades e invitados presentes para cerrar el acto. Hoy, cuando celebramos la victoria de la democracia, aquel 23 de febrero de 1981, es una ocasión muy oportuna para reconocer y ensalzar la plena vigencia y fortaleza de sus valores y principios y para reafirmar y renovar el compromiso de todas las instituciones del Estado con nuestro sistema democrático de derechos y libertades. Al acto han asistido los ponentes de la Constitución, los vicepresidentes del Gobierno, el líder de la oposición, miembros de la Mesa del Congreso y del Senado y portavoces de los grupos parlamentarios. Gracias por ver el video.